El director de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, presentó una queja en contra del tribunal que este lunes declaró abandonada la acusación particular de la entidad en uno de los juicios del caso Odebrecht. Jacqueline Rodas con la información. Este lunes, en el inicio de la audiencia de juicio por lavado de activos en la trama de sobornos de Odebrecht, el tribunal declaró en abandono la acusación particular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, porque acudieron los abogados de la institución, pero no su director, Leopoldo Quirós. Los jueces se basaron en el artículo 433 del Código Orgánico Integral Penal, que indica que el acusador particular podrá comparecer a través de un patrocinador o procurador judicial, con excepción de la audiencia de juicio en la que deberá estar presente. Caso contrario, se declarará abandonada. Quirós rechazó la decisión del tribunal y este martes acudió al Consejo de la Judicatura para presentar una queja y denuncia formal, citó otro artículo del COIP. Óigase bien, en el caso de personas de derecho público, podrá comparecer la o el representante legal o su procurador judicial. Oh sorpresa, resulta que en algunos juzgados de este país se obstaculiza el trabajo que viene realizando la UAFE en coordinación con la Fiscalía General del Estado. ¿Hasta cuándo, señores jueces? ¿Hasta cuándo? Muchísimas gracias, voy a presentar en estos momentos la queja. Los jueces contra los que presenta la queja son Pablo Coello Serrano, María Mercedes Suárez y Wilson Caizarreinoso. La audiencia de juicio en contra del empresario Edgar Arias, sus familiares, empleados y dos de sus empresas, por supuestamente lavar dinero de los sobornos de Odebrecht, continuará con la acusación de la Fiscalía General del Estado, mientras la UAFE podrá seguir compareciendo, pero como víctima.